Mira, la salsa va a un venezolano. Aquí está, desde Medellín, Colombia, el demente de la salsa. Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez, como puedes tú ser libre, mientras yo soy. Yo soy, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor. Necesito de ti. Necesito de tu espacio y de tu tiempo, necesito tu caricia por mi piel. Que no seas solamente un destello, el hechizo que a la luz se va a romper. Necesito despertar una mañana, y saber que estamos juntos por amor. Yo no quiero un fantasma por mi almohada, yo te quiero a ti poniendo en el corazón. Decídete de una vez, eres tonto seguir así. Te tengo y no eres mía, te tengo y no eres mía. ¿De qué me sirve amiga, me sirve de un beso, porque se nos va la vida, sin darnos el uno al otro, y todo por temor. Quédate, y llena de alegría el alma mía. Quédate, y amémonos hasta la luz del día. Quédate, y amémonos hasta la luz del día. Yo quiero ser en tu vida, una ilusión. Y quiero penetrar en tu corazón Quédate y entrégate completa y sin medida Quédate y enséñale al mundo que eres mía Yo quiero ser en ti una ilusión fugaz Y quiero darte todo mi amor Oh vida, por eso quédate Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias ni eliminas el pudor Desperdicia el deseo con tu pecado muerto No quieres luces, te hago el amor a oscuras Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora, me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos arañen mi espalda Y tus labios sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre sacudas mis ansias por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando patrones de amor Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible y que jamás podrás ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tan fuerte y tantas ganas que mi mente Ya no piensa más que en ti Estoy en tu mirada y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Que pena me da Que no puedo hallar Este amor llevar contigo Te marcharás lejos de mí No quieres estar conmigo Y sin te quedé Solo es sin ti Hoy me tocó perderte Que soledad Que soledad Que soledad Que soledad Sin un amor Sin un amor No se puede vivir No, 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 no Es la muerte Una caricia Una música suave Sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón Las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado A pedirte más Más de este amor que me va a vida Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Quiero mirarte a los ojos Perderme dentro de ti Descubrir todo tu cuerpo Y sentirte junto a mí Quiero besar tu locura Al espacio de tu piel Al espacio de tu piel De apoyarme en tus caricias Y perderme por tu ser Va a ser muy nuestra esta noche Quitarnos la ropa Quitarnos la ropa Comer de tu cuerpo Beber de tu boca Y así hacerte el amor Hasta volverte loca El demente de la salsa Quiero sentir tu pecho sobre el mío Agobiándome sin temor Sin temores, sin dudas, sin nada Quiero meterte muy dentro de tu piel Llegarte de placer Y hacerte sentir como nadie te he hecho Y así hacerte sentir como nadie te he hecho Y así hacerte sentir como nadie te he hecho Es que te quiero tanto Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se que mentira le digas Si tu sabes que al llegar Aún te tiembla el corazón Aparentemente tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente estas ganas De tocarlos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mí Es que junto a él mueres feliz Sentémonos amor a conversar Por un momento olvidemos Todo lo demás Todo lo demás La casa, los muchachos Las cosas del trabajo Pidémonos un tiempo para hablar Tendremos un momento de pensar En los problemas En los problemas Que nos suelen preocupar Hoy quiero simplemente Parar esa corriente Que no nos deja tiempo Apenas para amar Hoy quiero estar cerca de ti Pero de veras Hoy quiero contemplar contigo Las estrellas Te arrullaré con esas lindas melodías Las que conquiste tu amor Y te hice mía Hoy te diré más que mil veces Que te quiero Tantas veces que he callado Lo que siento Y con tu mano muy apretada Entre las mías Te pediré al Señor Que nos mantenga unidos Hasta en la otra vida Mío Yo tengo un mundo mío De grandes desafíos Eterna evolución Raro Inmensamente humano De paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo es complicado Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mío es el mundo mío Llenó De triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta Ser original? Hacer una locura Hacer una locura Hacer una locura Y soñar En tu mundo no hay nada De espontaneidad De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy No puedo más No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Hoy hago el amor Con otra persona Llego el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Con la soledad Va a hacerme Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Que te olvidaré Cuando al fin acabo La ilusión La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo Correr Yo no sé Que me amó Que habré dicho No sé Y es entonces Que entiendo Se mide el amor Cuando acaba El placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy Amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre El que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti Que me amó Aquí está El demente De la salsa Frevy Algo está cambiando Ahora Todo cambia de lugar Todo cambia de lugar No me entiendo Esta forma No comprendo Tu manera De quererme Amarme Todo me parece Extraño No me estás Ocultando Algo Si me quieres La mitad Si me amas La mitad De lo que dices Ya no quiero Molestarte Si te quiero Que me digas Si te importa Lo que pienso Siento que no me desees Lo he pasado Con tus ganas Si me quieres La verdad De lo que dices Ahora Quiero que me digas Si te importa Lo que pienso Si te importa Que me digas Si te importa Lo que pienso Si fue que no me desees, que he pasado con tus ganas Si me quieres la mitad de lo que dices Que vuelto me dices tan fácil, simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones, solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de ti espero, para hacerte sincero Tu regreso no es bueno, hace rato te has venido a menos Como puedes regresar y como si nada Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada, y nada De tanto estar sin ti, se me olvidó querer Y nada, y nada Soy lo que has hecho de mi, no me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mejor, pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía vise sentir Ya no hay nada que pueda decirle de mi Porque nada que doy, ahora tan solo soy Lo que has hecho de mi FLEMING DJ FLEMING DJ FLEMING DJ